¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sábado 1 de febrero a las 6 y media de la tarde y el domingo 2 de febrero a las 12 del mediodía. ¡No te lo pierdas! Tengo un trabajo secreto. ¡Que sí! ¡Que sí! Es un trabajo que nadie conoce, pero que todo el mundo ve. Y que solo pueden realizar personas con un don especial. A mí, bueno, a mí me eligieron hace ya mucho tiempo. Espera. Te lo voy a decir. Pues mira que yo me encargo del mundo. El viernes 7 a las 9 de la noche... Tenemos danza. Manuela Nogales presenta Declaves y Declives. ¡Cómo me gusta Nogales moviéndose! Y además, música de bache en directo. Vamos, un plan perfecto para un viernes por la noche. ¿Y tú? Vamos. ¡Ay, ay, ay! Oye, Matías. Matías, pero déjame. Matías, que te tengo que presentar. Disculpad, es mi amigo Matías. Es un piojo. El Espejo Negro y Ángel Calvente presentan La vida de un piojo llamado Matías el fin de semana del 8 y 9 y del 15 y 16. Los sábados a las 6 y media y los domingos a las 12. ¡No lo perdáis! ¡Que es súper divertida! Y además, actúa mi amigo Matías. La tiendra estaba tan pegada, tan agarrada al pelo del maquinista, que ni las cangos en la mano se podía arrancarla de su sitio. Dentro de la tiendra, un piojo se encuentra muy a gustito, pero a medida que ese piojo va creciendo y aumenta su tamaño, ya no puede soportar la estrecha... No me digas que este mes en La Cánovas también tenemos teatro para bebés. ¡Exacto! Tenemos el espectáculo de Anamacanda, de la compañía Línea 6. Un espectáculo que estimula los sentidos de las pequeñas y de los pequeños, de 0 a 3 años. ¿Y cuándo? El sábado 8 y 15 a las 6 y media de la tarde y el domingo 9 a las 12 del mediodía. El martes 11 a las 6 y media de la tarde tenemos Ciclo de Mujeres de Cine, con la película 15 años y un día, de la directora Gracia Queregeta. A mí me encanta cuando la madre dice, no te hagas mayor tan deprisa. ¿15 años es mucho para ti? Sí, mucho. Es la historia de un adolescente que huye de la tristeza y del aburrimiento. ¡Ja, ja! ¡Como todos! Así que, no te la pierdas, porque además, es entrada gratuita. Faltan sin justificar, retrasos, malas contestaciones... ¿Llamaste gorda a una cocinera? Bueno, no la llame gorda, la llame vaca burra. Tres meses enteros de expulsión. Será una broma, ¿verdad? Creo que deberíamos mandar al niño con Max una temporada. ¿Mandarle con ese hombre, que está completamente loco? Es mi padre. Es estricto y serio. ¿Te puedo pedir una guerra? No. Y en Semana Blanca, ¿tenemos algo especial? En Semana Blanca tenemos un planazo, del 22 de febrero al 2 de marzo. Tenemos de todo. Se va a desarrollar un proyecto precioso que se llama El Pequeño Circo de Juguetes, con la Carpa Teatro. De primero, tenemos campamento de circo para niños y niñas de 3 a 12 años. Todos los días, del 24 al 27 de febrero, de 10 a 2 de la mañana. ¿Y qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Jugamos al circo. Pues cantamos canciones de circo, nos disfrazamos de circo, contamos cuentos de circo, nos pintamos de circo, jugamos a ser trapecistas, magos, equilibristas, porzudos y más, más, mucho más. Y de segundo tenemos circo en la calle. El pasacalles, Pequeño Circo de Juguetes y Circo Alessandrini, el sábado 22 de febrero, a las 12 del mediodía, por las calles de Málaga. El pasacalles, Pequeño Circo de Juguetes, del 24 al 27 de febrero, todos los días a las 5 de la tarde. Y no los podéis perder. ¡No los podéis perder! Y de tercero tenemos teatro dentro de la sala. Y el 22 de febrero a las 12, el circo Alessandrini. Un espectáculo lleno de colores, hecho íntegramente por niños y niñas. Y luego tenemos el espectáculo del Pequeño Circo de Juguetes de la Carpa Teatro, los domingos 23 y 2 a las 12 del mediodía. Y del 26 de febrero al 1 de marzo a las 7 de la tarde, todas las tardes. Y si queréis que vuestros hijos participen, venidse una horita antes y que salgan con nosotros en el espectáculo. Aquí está el circo, que ya llegó. Estamos encantados y lo hacemos entre todos. Aquí está el circo, ya llegó. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!